Esquivel, toco atrás, la deja corta a Bullaude, el pase para Corvalar, ahora atención, está en el área, centro atrás, Cordero remata, ¡GOL! 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 ¡Tatengue! ¡Cordero! ¡Cordero a los 17, se equivocó Bullaude, Esquivel habilito a Corvalar, tiró el centro atrás, Cordero no le pegó de la mejor manera, pero su zurdazo fue cruzado al palo izquierdo de Espino, la que nada pudo hacer, no da vuelta el Tate, bajo la mirada de la cordillera de los Andes, que son testigos directos privilegiados del primer gol de Cordero con la camiseta roja y blanca, Unión le gana a Godoy, cruza el engambarte a dos a dos, uno, Nicolás Cordero, gol, 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 y estaba para ganarlo, había que animarse, ya no daba garantías el fondo de Godoy Cruz, vino la pelota cruzada de Caniete, de la derecha a la izquierda, iba a buscar a Esquivel, cerraba bien, ya no lo encontraba Bullaude, que llegaba cómodo a la posición de la pelota, se la quiso devolver al lateral, la dejó corta, le quedó a Esquivel, este lo vio venir de atrás a Corbalán, le metió un pase profunda escalada del capitán, pase atrás, controló con la derecha, Cordero sacó el zurdazo, algo mordido, pero imposible para Espínola, que solo atinó a insultar a su compañero, a Bullaude, que la dejó corta, y termina siendo el responsable de este Unión 2, Godoy Cruz 1.